Ingeniero, encontré algo en las grabaciones que usted me pidió que revisara. Véalo usted mismo. La imagen no es muy clara. ¿Y a qué hora fue esto? Comparando la hora marcada en el video y el reporte del vigilante que estaba en turno, fue poco después de que llegó su secretaria. ¿Y el vigilante no reportó nada extraño? No, Ingeniero. En su reporte solo está registrada su llegada y la de su secretaria. ¿Usted dígame qué hacemos? ¿Quiere que llame a la policía? No hace falta. Gracias. Puede retirarse. Con permiso, Ingeniero. Bueno, ¿estás ocupado? Algo. Hay buenas noticias. Vente para mi oficina, aquí te platico. ¿Ahora mismo salgo para allá? Aquí te espero. Gracias. 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 Espero que con esto y la declaración de la empleada del juez reconsidere el caso y reclacifique el delito. Me atrevería a asegurarlo, pero no hay que adelantarnos. Ya estoy aquí. ¿Elezar? Qué gusto. Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuénteme, ¿cuáles son las buenas noticias? Eleazar consiguió estas pruebas. Con esto podemos comprobar que Carlos Pereira compró las maletas donde encontraron la droga. ¿Y eso cómo demuestra que la mamá de Natalia es inocente? Aunque Carlos Pereira haya comprado las maletas no era su culpa. No, claro que no. Obvio que con esto no puedo demostrar su inocencia. Lo que pretendo es que el juez reclasifique el delito y así conseguir que la libren bajo fianza. Que, por cierto, puede ser muy alta. En eso no repares. Como que de ella de quien hablabas la noche que nos pusimos hasta las chanclas, ¿no? ¿Que no lo mencioné? No sé por qué. Natalia es el amor de mi vida. Yo lo que no me imaginaba es que tú de quien hablabas era de la mamá de Natalia. Ay, ¿cómo crees? Es otra mujer que ni viene al caso a mencionar. El Carmen y yo solo hay una amistad de años. Hasta hablaste de sus hijos. ¿Yo? ¿Tú qué me haces caso? ¿Estaba borracho? Se me deben haber cruzado los cables. ¡Andrés! ¡Ay, qué gusto! ¡Doña Luz! Pásale, hijo. Siéntate. Gracias. ¿Pero qué ha sido de tu vida? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Así es, doña Luz. Más de dos años. ¿Y cómo supiste mi dirección? Me acordé que doña Eduvige será su comadre y le pregunté por usted. ¡Ay, qué bien! ¿Te ofrezco algo? ¿Un fresquito? No, no, gracias. No se moleste. Bueno, pero cuéntame, ¿dónde estuviste todo este tiempo? En muchas partes. Me he ido a un trabajo en un barco mercante, así es que ya sí me genera. Como dicen los piratas, recorrí los siete mares. A mí que me da tanto miedo el mar. ¿Cenando sola? ¿Y el abuelo? ¿Y Diana? No quisieron bajar a cenar con su consabido mal humor. Vicente Cáceres en la tarde le puso una muy buena regañada a Diana. ¿Por qué? No sé, no me quiso decir, pero la amenazó con delatarla. ¿Delatarla? Ajá, eso dijo. Disculpe a mi tía, pero tengo que hablar con bien ahora mismo. Basta de farsas, Diana. Fuiste tú, ¿verdad? Tú le sembraste la droga en el escritorio a Natalia. ¿Estás loco? ¿De dónde sacas eso? ¿Quién te dijo semejante mentira? ¡Te he olvidado de seguridad de la empresa! ¿Ah, sí? ¿Y me viste la cara como para que puedas decir eso, Diana? Se ven dos siluetas de mujer. ¡Ah, siluetas! Y a ti se te hizo muy fácil pensar que una de esas siluetas era la de tu mujer, ¿no? No lo puedo creer, Diego. Soy tu esposa. Aunque te pese, lo sigo siendo. ¿Cómo puedes pensar tan mal de mí? ¿Qué humillación, Dios mío? Si no supiera que eres capaz de todo, con tal de salirte con la tuya, no te acusaría. Además, esa noche, hola y tu perfume. ¿Mi perfume? Pues debe ser porque lo traes impregnado en tu ropa, Diego. No me quieras ver la cara si no te la loca. Fuiste tú. No, Diego. ¿Cómo crees? Yo lo único que he hecho es quererte. Y ve cómo me pagas. Humillándome, ofendiéndome, acusándome sin razón. En cambio, tú, tú sí, siempre me has engañado con esa. Nunca te he engañado. Entonces, ¿por qué no me habías dicho que esa mujer es la misma tipa de Tuxpan? La misma con la que te entusiasmaste aquella vez. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a regresar a Tuxpan? Todavía no sé. A lo mejor me quedo a probar suerte por acá. No sé qué. Tanto tiempo en el mar como que ya me cansó. Ay, me imagino. Ha de ser como andar borracho todo el día con tanto movimiento, ¿no? Más o menos, sí, más o menos. Oiga, doña Luz. ¿Y qué sabe de los García? En el pueblo nadie me supo decir a dónde se fueron. Y don Cipriano, que ya ve que se quedó con la fonda. Ya me imaginaba yo que no era mía quien venías a visitar. Anda, voy a tocar al 205. Ahí vas a encontrar a tus amigos y a Natalia. ¿En el 205, dijo? ¿Ves tu mismo edificio? Sí, sí. Les va a dar mucho gusto verte. ¿Qué esperas? ¿No te quedes ahí para dónde? ¿Eh? Pues gracias, doña Luz. Ay, me saluda a Eliazá cuando lo vea, ¿eh? Sí. Nos vemos. A tu parte. Muchacho este. ¿Desde cuándo, Diego? ¿Desde cuándo esta mujer ha estado en tu vida? Nunca la dejaste de ver, ¿verdad? Por lo menos es sincero, Diego. No tengo por qué darte explicaciones. Sin embargo, lo voy a hacer. Jamás vi a Natalia mientras estuvimos casados. Seguimos estando casados porque yo no te he dado el divorcio y ahora menos que nunca te lo voy a dar. No es por Natalia que me quiero divorciar de ti. No quiero seguir a tu lado. ¿Por qué, Diego? ¿Qué te hice? ¿Por qué me dejaste de querer? No sé por qué me casé contigo. Realmente fue una tontería. Nunca supe quién eras en realidad. Desconocí hasta dónde eras capaz de llegar y... Y es obvio que tú preparaste el montaje de la droga. Yo no he hecho nada, Diego. Te lo juro. Ya no te creo, Diana. No te creo nada. Aunque llores. Lo nuestro se acabó, Diana, y es definitivo. ¡Ahí voy! ¿Qué, no se llevaron sus llaves? Andrés. Hola. ¿Qué onda contigo, desaparecido? Espíjate. Gracias, gracias. ¿Cómo has estado, Brigitte? Bien. ¿De plano te desapareciste de Tuxpan? Sí. Me enteré que estabas trabajando en un barco. Sí, anduve por todas partes. ¿Y Natalia? Se fue con mis hermanos. No me iba a tardar. Oye, ¿cómo supiste dónde vivíamos? Ah, pues me dijo doña Luz. Acabo de estar con ella. Mira, regresé a Tuxpan, fui a buscarlos. Y como nadie me suele poder decir nada de ustedes, pues se me ocurrió buscar a la comadre de tu madrina. Ella me dio su dirección y, pues, aquí estoy. Qué abusado. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué puestas conociste? ¿Fuiste a Francia? ¿Conociste a París? Ah, no, no. Es que no brincamos el charco. Ah. Qué bueno que te levantaste a cenar, abuelo. ¿Eso quiere decir que te sientes mejor? Ay, estoy bien. No sé por qué tanto escándalo como un simple dolor de cabeza. Tienes que hacerte todos esos análisis que ordenó el doctor. Ya te los había pedido y tú no hiciste caso. Si quieres, yo te acompaño a que te los hagas. Ahora resulta que te importo. Siempre me has importado, abuelo. Más de lo que te imaginas. Por eso me interesa que cuides tu salud. Con que se acabaran las discusiones en esta casa, tendría más que suficiente para estar bien. Pero parece que nunca vamos a estar de acuerdo en nada. Discúlpame por haberte acusado de sembrar la droga en el escritorio de Natalia, abuelo. Ya me quedó claro que no fuiste tú. Menos mal. Podrías confiar un poco más en mí. Abuelo, ¿tú sospecharías de Diana? No. Por supuesto que no. Diana será todo lo que tú quieras. Atrabancada, frío, la neurótica, con poco criterio. Pero esto es pose, hijo. Y como tal, no mancharía un apellido que tanto le costó conseguir. Sácate esa idea de la cabeza. A través de tu mirada puedo ver que tu vida es una guerra sin cuartel pero así me haces bien sé que escondes el amor que yo soñé. Una vez lastimaron sin piedad mi corazón. Tengo miedo a equivocarme pero el fuego está quemándome la piel. Amor, 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 no me sueltes de tu mano. Dile al mundo que te amo y que jamás te irás de mí. Amor, 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 la pasión se ha desbordado. No hay lugar para el pasado. Amor, amor, comencemos a vivir. Recorrí todo el Golfo de México, desde Florida hasta Quintana Roo. Conocí unos lugares increíbles como la Riviera Maya, no tienes idea de lo que es. Y de ahí nos fuimos deportando todos a Centroamérica, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, hasta llegar a Panamá. Cruzamos por el canal y de ahí por todo el Pacífico, desde Colombia hasta Chile. Ay, qué padre. ¿Qué? Como los marineros, ¿no? Una novia en cada puerto. No, no, aunque no lo creas, me la pasábamos trabajando. No sos hablador. Bueno, ¿y a ustedes cómo les ha ido? Eh, te diré. Cuando llegamos a México, todo era novedad. Mi mamá, pues, puso otra fonda y ahí la llevábamos hasta que apareció Carlos Pereira. Por su culpa, mi mamá está presa en el reclusorio femenil. ¿Qué? ¿Tu mamá presa? Ajá. Sí. El tipo ese la envolvió y para no hacerte el cuento largo, pues, le invitó a Miami y le dijo que ya se veían. Y él, muy desgraciado, le metió droga en las maletas y la detuvieron en el aeropuerto. No puede ser. ¿Y qué están haciendo? ¿No hay forma de comprobar que es inocente? Pues, en eso estamos. El jefe de Natalia tiene un amigo que es abogado y le pidió que se hiciera cargo de la defensa de mi mamá. Y él está corriendo con todos los gastos porque, por supuesto, pues, nosotros ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Pues, ¿qué tipo tan atodada el jefe de Natalia? ¿Quién es? Se llama... ¡Andrés! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues, discúlpame, abuelo, pero yo sigo pensando que fue un montaje de Diana para perjudicar a Natalia. Afortunadamente, ya todo se resolvió. Lo mejor es dejar las cosas hasta allí. Pero el nombre de Natalia que duelen te ha dicho. Natalia, Natalia, ya deja por la paz a esa mujer. No es más que una revista. ¡Abuelo! No sé cómo no tienes ojos para ver lo que es evidente. Si te diera la oportunidad de tratarla, te darías cuenta que estás equivocado. No. El que está ciego eres tú. Y tarde o temprano vas a terminar por darme la razón. Diego, eres el único nieto que me queda. No puedo permitir que cometan los míos errores que mi hija. ¿Por qué dices eso? A Irene la perdí por culpa de una revista. ¿Y no te mareabas en el barco? Al principio sí. Después ya me fui acostumbrando. Oye, ¿y de los países que conociste cuál fue el que más te latió? Ay, híjole, todos tienen lo suyo. Colombia está bien padre. No, déjate todo el país. Las chavas dicen que ahí hay cada cuero que... No. Pues sí, hay mujeres muy guapas. Pero como las mexicanas, no eres niñina. Estás quedando bien. Ay, no les hagas caso, ya sabes que así son. Oye, ¿y cuánto tiempo te vas a quedar aquí en México? Aquí me pienso establecer. ¿Cómo ves? Me voy a quedar aquí a probar suerte. Qué bueno, Andrés. Ojalá que te vaya muy bien. Oye, ¿y dónde te estás quedando? Por el aeropuerto o en casa de un amigo. Muy bien. Tu tía era muy joven cuando conoció un tipo que fue su desgracia. Un infeliz que no tenía dónde caerse muerto y que sólo quería aprovecharse de su fortuna. ¿Y cómo lo sabes? Pues era cosa de verlo. Gente así sólo nos usa como escalón para ascender. Quieren disfrutar sin mayor esfuerzo de lo que somos y de lo que nos ha costado tanto conseguir. Y no me equivoqué. muy pronto sacó el cobre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se largó. La dejó plantada sin importarle todo el supuesto amor que decía que le tenía. Fue entonces que ella se refugió en el alcohol. Ese desgraciado destrozó la vida. Y no quiero eso para ti, Diego. Tu felicidad y la de mi familia es lo único que me importa. No arriesgues tu matrimonio por una aventura. Te puedo jurar que esa mujer sólo va a usarte y vas a ser tú quien sufre las consecuencias y quien sabe por cuánto tiempo. Entiendo, abuelo. Pero no es mi caso. Natalia, no es todo eso que dices. Al contrario. Es una mujer bondadosa y honesta. Habrás tenido tus razones con mi tía Irene, pero conmigo no aplica, abuelo. Sé lo que estoy haciendo y sólo te pido que me respetes. Qué necio eres. Ahí vas derechito a repetir la misma historia que Irene. No, abuelo. No tiene por qué ser igual. Además de que muchas cosas de lo que dices que pasó con mi tía no me checan. ¿Estás diciendo que estoy mintiendo? No, pero yo tengo otra percepción de la historia. No recuerdo que hayas sufrido tanto por el desengaño de un hombre. Más bien has sido tú el motivo de su sufrimiento, abuelo. ¿Y qué tal la escuela? ¿Dónde te gusta más? ¿Aquí o en Tuxpan? Mucho más que aquí. Tengo muchas amigas. La escuela es más grande. Ya nos llevaron al Museo de Antropología y al Zoológico de Chapultepec. ¡Órale! ¡Qué padre! Yo ya me voy a dormir. Hasta luego, Andrés. Nos vemos. Hasta luego. El juego, Paolo. Frente la tele. Ah, sí es cierto. Andrés, ven, te está jugando la selección. Gracias, pero vamos a salir a caminar, ¿verdad? Sí, sí, está bien, vamos. Hasta luego. Adiós. 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 Oye, ¿qué se me hace que Andrés todavía quiere con Natalia? A ver si ahora sí se le hace. Si yo fuera ella, ya le hubiera dicho que sí. Es buena gente, está guapo y se ve que le gusta mucho. Ey, guste a su tarea. Está muy chiquita para la pesada en eso. ¿Chiquita? Si la vieras en la escuela, se trae a dos que te estás derrapando por ella. Oye, no son mentirosos. Nada más son mis amigos. Ay, ajá, cómo no. ¿Qué habrá pasado? Diana, por favor, llámame, aunque sea para regañarme. Ay, no, ya no puedo más. Bueno. ¿Por qué no me dijiste que mi suegro ya sabía todo mal, amiga? No me dejó. Me lo prohibió. Me amenazó con entregarme a la policía. Y tú, de estúpida que te lo crees. Se supone que yo iba a verlo para hacerlo mi cómplice y me dejaste ir contra la pared. Eres la peor amiga del mundo. No, no me digas eso, por favor. No pude hacer nada. Tú sabes que siempre he estado contigo, pero ahora no pude. ¿Y de qué me sirve que estés conmigo si cuando debes apoyarme no lo haces? Te pones a temblar con cualquier cosa. Solo me pasa con tu suegro. Tú sabes cómo me impone. perdóname. Yo sé que hice mal. Tampoco debí decirle a Diego que hablaste con la tipuada esa. De veras que eres estúpida, Karina. Fuiste tú la que me lo echaste a andar. Con amigas así, ¿para qué quiero enemigas? No quiero volver a saber nunca más de ti. ¿Tienes un sacapuntaz? Busca en mi mochila, Lupita. Está en mi cuarto. Papá Juancho, pásale. Estamos viendo el partido. ¿Y cómo van? Cero, cero. ¿Qué pasó, Papá Juancho? Pues a ver si ahora sí ganan, ¿eh? ¿Y tus hermanas? Virgita y Lupita están allá adentro y Natalia se fue a caminar con Andrés. ¿Andrés? ¿Y ese quién es? Pues, el pescador de Tuxpan. Ah, no me digas. Me va a dar mucho gusto verlo. Pablo, ¿me regalas un refresco, por favor? Sí, sí, Papá Juancho. ¿Y ya Natalia le dijo a Andrés que Diego está vivo? No hubo oportunidad, pero seguramente ahorita se lo va a decir. Pues se lo tiene que decir para que pueda vivir con la conciencia tranquila. ¿No? ¡Gol! 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 Estos los compré en Chitomuelo. Están preciosos. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? Nunca dejé de pensar en ti. Cada día, cada noche cuando estaba en el altamar me salía la cubierta y mirábola. Pensando que quizá tú la estabas mirando al mismo tiempo. Estás loco. No, no, no. No, Andrés. No, no, no. Eso no. ¿Por qué me rechazas? Porque entre nosotros nunca ha habido nada. Porque tú no quisiste. Yo siempre te he amado, Natalia. Andrés, ya habíamos hablado de esto. Te agradezco, te agradezco en el alma lo que hiciste esa noche por mí, pero entre nosotros no ha cambiado nada. te quiero mucho, muchísimo, pero como amigo solamente. Hay alguien más, ¿verdad? Y aunque no lo viera, eso no cambiaría en nada las cosas. De verdad que me dio mucho gusto volver a verte y saber que estás bien. Pero dejemos las cosas así, Andrés, y sigamos siendo amigos. Me debería mucho perder tu amistad. Es que no puedo, no puedo. Aunque quisiera, no puedo. Te veo y siento unas ganas enormes de abrazarte, de decirte todo lo que siento, de, de, de... No, no, no. Andrés, Andrés, no sigas. Ojalá ya encuentres a alguien que te quiera como tú deseas. Lamentablemente, yo no soy esa persona. No. Andrés. ¿Y dónde estuvo mi tía todo ese tiempo que desapareció de nuestras vidas? ¿A dónde la mandaste, abuelo? Estuvo en un internado en Suiza, ya lo sabes. Perdón, pero siempre tuve dudas de que eso fuera cierto. Y ahora que te escucho, con mayor razón. Confórmate con saber que hice lo correcto para salvarla del infeliz de Tadeo Vargas. ¿Tadeo Vargas, el pintor? Ese mismo. No me suena como una revista. Es un hombre exitoso. Pensé que hablabas de un vividor. Lo era en ese entonces. ¿Pero cómo puedes decir eso de alguien que está empezando a formarse en la vida? Eran adolescentes. Seguramente lo único que les importaba era el amor que sentían. No, Vicente, disculpe. Los que el señor hiciste en hablar con usted y no pude detenerlo. Así es, Vicente Cáceres. Necesito aclarar cosas muy importantes con usted. La verdad, yo sabía que iban a ganar, ¿eh? ¡Ay, qué puentero! Cuando llegaste, dijiste, a ver si ahora sí ganan y no sé qué. Bueno, pues, hay que motivarlos, ¿no? Ay, sí, cómo no. Y de seguro te escucharon. ¿Y dónde está Andrés? Me dijeron los muchachos que apareció y quería saludarlo. Ya se fue, papá Juancho. Ah, bueno, pues, qué lastimado. Ya será para otra ocasión. Que anda con planes de quedarse y vivir aquí, ¿verdad? Sí, sí, eso dijo. ¿Te trajo un regalo? Sí, un detallito. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Natalia, vamos a la cocina un momento, ¿sí? ¿Para qué? Ven. Fuera de mi casa. No tengo nada que hablar contigo. Pero yo sí. ¿Cuál de los dos eres tú, Diego o Rodrigo? Soy Diego. Mucho gusto. Irene se la pasaba hablándome de ustedes. Decía que eran tan parecidos que en ocasiones no los diferenciaba. No te quieras hacer el simpático. Este es el hombre que le destruyó la vida a tu tía. No se cansa de hacerme mala fama, ¿verdad? Lárgate. No eres bienvenido en esta casa. No me voy a ir, señor Cáceres, hasta que aclaremos ciertas cosas. Y le ruego que se comporte como persona civilizada, porque tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué haces aquí, Tadeo? ¿Discutiste con Andrés? ¿Por qué lo preguntas? Porque traes cara de pocos amigos. Lo que pasó es que quiso besarme y yo no me dejé. Me choca que insista. Cuando vivíamos en Tuxpan yo le dije muy claro que entre nosotros solo podía haber una amistad. Pobre. Me cae bien, pero si a ti no te gusta no hay nada que hacer. Pero le dijiste que Diego no había muerto. No. ¿Por qué? Era importante que se lo dijeras. Si huyó de Tuxpan fue por eso. Sí, pero no hubo chance. Se puso de romántico y ahí acabó todo. Imagínate qué va a pensar cuando se entere que trabajas para él. Pues no sé, no sé. Tampoco tengo por qué darle explicaciones. Yo lo estimo como amigo, solo eso. ¿Ya te vas, papá Juancho? No. Primero tú y yo tenemos que hablar. Te llaman allá afuera, Irón. ¿Quién? Ah, sí, sí. A ver, Natalia. ¿Me puedes decir qué te pasa? Y no me vayas a salir con que no tienes nada porque te conozco como la palma de mi mano. La visita de Andrés te vino a remover muchas cosas, ¿verdad? Quiero confesarme. Está bien, ve mañana a la parroquia. No, 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 no. Quiero confesarme ahorita. Pero como aquí en la cocina. Sí, papá Juancho, aquí en la cocina. Ya no puedo más. Santo Dios, ¿pero qué es lo que traes? Ay, María Purísima. Sin pecado concebida. A ver, te escucho. Bueno, pero antes, antes tienes que prometerme que no te vas a enojar conmigo. Porque a lo mejor no te gusta lo que vas a oír, pero espero que comprendas lo que hice. Sí, pero ya, pero por Dios, habla de una vez. ¿Y sabes qué? Yo no sé por qué, pero algo me dice que Diego Cáceres tiene que ver con esta confesión. Te he dicho de mil formas que no quiero saber nada de ti. ¿Qué quieres? Acosarme ya. Déjame vivir en paz. Ya bastante daño me hiciste. Irene, no toda la culpa de lo que has sufrido recae en mí. Eso es lo que vengo a aclarar. No hay nada que aclarar. ¿Y por qué no lo escuchan? ¿Tiene derecho a defenderse de tanta acusación? ¿A qué acusación usted refiere, Diego? El abuelo me estaba contando cómo sucedieron las cosas entre Tadeo y tú. ¿Qué le dijiste? No le dije más que la verdad. ¿Qué verdad? ¿Tu verdad? ¿Que quién sabe cuál es? Irene, por favor, hablemos tú y yo. No lo escuches. Se trata de la tranquilidad de su hija, Vicente Cáceres. Tu padre es mucho más responsable de lo que pasó entre nosotros, de lo que tú crees. Si no me quieres oír a mí, pregúntale a él. Pregúntale en manos de quién estuvo que me dieran la beca para que me fuera a París. Fue tu padre quien me sacó de tu vida, Irene. Si alguna confesión te hice en mi vida, se queda chiquita al lado de esta. Con decirte que creo que no me vas a dar la absolución. ¿Tanto así, hija? Ya sé lo que me vas a poner de penitencia y de entrada te digo que no lo voy a poder cumplir. Bueno, ¿te vas a confesar o no? Ya sé que me vas a decir que me vaya de ahí, pero no lo voy a poder hacer. No, señor. No lo abandono. Me haya hecho lo que me haya hecho. Y yo no lo puedo abandonar. Y menos en las condiciones en las que está ahora. Diego es otra persona. No es aquel que intentó hacerme daño en Tuxpan. ¿Te acuerdas que dijimos que a lo mejor tenía doble personalidad? Sí. Pues ya ni eso. Ahora es... es el mismo que conocí en la playa. Me ha apoyado y me ha brindado su ayuda con lo de mi mamá y... y pues no sé. No sé. A ver, a ver, nada de que no sabes. Estás enamorada de él, ¿verdad? Sí, papá Juancho. Estoy profundamente enamorada de Diego Caceres. Natalia, mira. Yo entiendo que en el corazón no se manda, pero ese hombre es casado. No permitas que eso que sientes te haga cometer una tontería. Hija mía, no lo permitas. No, no, papá Juancho, eso nunca. El amor que siento lo voy a guardar en lo más profundo de mi corazón. Por más que lo ame, no voy a interponerme en ese matrimonio. ¿Qué estás diciendo, Tadeo? La verdad, Vicente Cáceres entró a la fundación Opruno justo el año que me mandaron a París, condicionando su entrada a que me otorgaran la beca para mandarme fuera de México. Lo hizo para apartarme de tu lado. Eso no es cierto. Yo ni estaba enterado que él sería postulado para esa beca. Los miembros de la fundación opinan lo mismo, señor Cáceres. Hasta me dijeron que le debía mi carrera a un hombre tan generoso como usted. Tu padre ayudó mucho a que yo saliera de tu vida, Irene. desgraciado infeliz. ¿Qué pretende convenir a cierto bolso en este momento? Lo único que quiero es reparar la historia que me une con tu tía, Diego. Y si es posible, volver a reconstruirla. No voy a permitir que vuelvas a acercarte a mi familia ni que destruyas de nuevo la vida de mi hija. Su familia, su alcurnia y su apellido me tienen sin cuidado. Lo único que me interesa es Irene. Ojalá ella me dé la oportunidad de explicarle cómo sucedieron realmente las cosas. Bueno, ya no tengo más que decir, así que me retiro. Un placer saludarlo, señor Cáceres. Vicente Cáceres no tiene límites. Su perversión no tiene límites. Y si fue capaz de encerrarme en Tuxma, ¿por qué? ¿Por qué no va a ser cierto lo que supone Tadeo? Nunca me ha querido. ni él ni nadie. Te volvió a subir la presión, abuelo. ¿Cómo no? Con el coraje que me hizo pasar ese hombre. Te voy a dar la medicina. Y no creas nada de lo que dijo ese tipo, ¿eh? Yo no he hecho otra cosa que procurar el bien de esta familia. Después hablamos del asunto. Ahora lo importante es que descanses. Entonces, ¿no me crees? Quisiera ser. Lamentablemente no es la primera vez que tratas de comprar a una persona con tal de lograr tus propósitos. Pero mejor no discutamos. No quiero que te me vuelvas a alterar. Cuando estés estabilizado, hablamos. ¿Nos puedes dejar solos, por favor, Diego? Tía, tiene la presión alta que se aprueben de hablar ahora. Déjanos solos, Diego. Dime si lo que te dijo Tadeo es cierto. Nada más quiero un sí o uno. ¿Le vas a creer a ese patán? Me parece el colmo que dudes de mi palabra cuando sabes de lo que es capaz ese tipo. Bueno, pues tampoco tengo muchos motivos para confiar en tu palabra. ¿Tuviste que ver en que le dieran esa beca, sí o no? Pues no sé. Efectivamente entré a la fundación, pero no recuerdo cuándo, ni mucho menos que en mis manos hubiera estado dársela o no. ¿Tuviste que ver sí o no? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que yo le pagué las clases, el hospedaje? ¿Que le admiré su inmenso talento? Aquí lo que no importa es que el tipo con beca o sin beca te abandonó. Y en cambio, yo nunca te dejé. Siempre te brindé mi apoyo. qué valiente tu manera de apoyarme, encerrándome en Tuxpan para que tú ni nadie me vieran. ¿Nunca me fuiste a ver? ¿No se te ocurrió pensar que yo necesitaba de tu cariño? Pues, tal vez me equivoqué, pero fue mi manera de apoyarte. te llevé allí pensando que era lo mejor para todos. ¿Era lo mejor para ti y para tus estúpidos prejuicios, papá? Piensa lo que quieras, pero una cosa sí te digo. Si Tadeo te hubiera amado, jamás te hubiera abandonado. ¡Gracias! 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 Alonso. Irene, ¿qué pasa? Tadeo, Tadeo estuvo aquí. Vino a acusar a mi padre de haber promovido la beca para que él se fuera a París. ¿Y es cierto? ¡No sé, no sé, no sé, no sé! Son, son tan mentirosos que no sé. Pero el caso es lo mismo, Alonso, se fue porque no me amaba, porque nunca me quiso, porque nunca nadie me ha querido. Eso no es verdad. Yo te quiero. Alonso, Alonso, gracias, pero yo no estoy hablando de ese cariño, yo estoy... Mira, tú y Diego me quieren con un cariño fraterno, pero... pero yo como mujer no puedo despertar el amor de nadie. Te equivocas. Eres una mujer atractiva. Cualquier hombre sería muy afortunado de tenerte a su lado. Ay. Mira, lo dices para que yo me sienta bien. No, Irene, te lo digo de corazón. Tienes que creer en ti. Alonso, tengo... tengo una botella delante de mí y estoy a punto de... No lo hagas. Necesito beber. lo logramos, Diego. El juez reclasificó el delito. Carmen García puede salir libre bajo fianza. Qué buena noticia. Sabía que lo ibas a lograr. Ay, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Ay, gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan así? ¡Diana está muerta! ¡Diana! 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 Yo brindo por Alberto, el mejor de los abogados y por la generosidad del jefe de Natalia, Diego Cáceres. ¿Diego qué? Cáceres. Las pastillas que me pediste eran para Diana, ¿verdad? Ella me las pidió, pero yo no sabía para qué las quería, ¿no? Te lo juro. ¿Y no te pasó ni tantito por aquí que se les iba a tomar para quitarse la vida? ¿Eres tonta o qué, Karina? Entonces, sí te importo. ¿Verdad que te importo? ¿Verdad que sí? Claro que me importa, Siana, por supuesto. O no estaré aquí. Con eso me basta por ahora. Para algo tiene que servir la friega que me puse. No creo haberme equivocado porque contigo soy feliz. Y aunque estuvimos separados sin tus besos yo me clavo en el pasado soy un árbol sin raíz. Desde que tú llegaste me iluminas y empiezo a vivir. Tienes la magia que yo había soñado qué privilegio.